¡Ahhh! ¡Un dorila! ¡Sálvame, Bob Esponja! Chicos, este es su peor intento hasta ahora. Hasta un chimpancé sabría que ese es Patricio, con el mismo disfraz que usó para el Día de Brujas del año pasado. ¿De veras? ¿No vas a venir a salvarme? ¡Oye, Arenita! ¿Quién es tu amigo? Pero, tenías que estar disfrazado de gorila. ¡Me estoy disfrazado de gorila! ¡Creí que estaba haciendo un buen trabajo! Si tú eres Patricio, ¿entonces quién es ese? ¡Oh, gorila, de verdad! ¡No! 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 Creo que regresaré adentro. Ya es muy tarde. Pero ¿sabes lo que no entiendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo un gorila aquí en el fondo del mar? Es curioso que lo preguntes, pensándolo bien, porque el mar es... ¿George? ¿Dónde diablos estás? ¡Vámonos de aquí! ¡Fin! ¡Encuentra más Bob Esponja en Nick!